Gracias, señor Alcalde Herbello, sus regidores, todas estas lindas señoras que laboran contigo, que es la directora del colegio Cristina Verguera y funcionaria del Estado y el público en general. Van mis palabras directamente a la mujer, madre, empresaria, que le digo, es tan amplio ese papel, pero hay que llevarlo con mucho cuidado, con mucho cariño, sin descuidar a sus hijos. Soy partidaria que la mujer trabaja sin descuidar. Y creo yo que muchas también no saben cómo dejarlo. Yo voy a ver, a conversar con nuestro ejercito, a aprovechar nuestra oportunidad, a ver si hacemos la reunión de mis hijos, porque siempre me gusta laborar con ellos, hacer un pequeño albergue o alabón, si claro, se dice, para que den tiempo para que esas madres trabajan y tengan más bien su alimentación y haya una persona del Ministerio de Salud que envíen para poder chequear a los niños. Porque la preocupación de la mujer por trabajar o porque le falta un pago o porque la dejó el marido y fue pues muchas veces escuchando las palabras golpeadas brutalmente, sexualmente, y realmente levanta para seguir y traer algo a sus hijos. Esa es la preocupación que muchas veces se incendia en sus casas, se salen o ya pasó algo y se la robaron. No. Vamos a hacer posible el ejercito tomando esa palabra. De repente, bueno, era mi intención. Gracias. Pero era mi intención porque tenemos que ver también por esos días. Que no quisiera que lleguen amargados porque yo he podido escuchar. Mi hija trabaja. Abuelita, por favor, ¿hasta cuándo vas a trabajar? Y ella, la verdad, no he venido a acompañar a mis hijos porque son dos barujas. Están del día que uno llega y el otro sale. Y mi hija sale el día a las cinco de la tarde y se va a la selva a tocar. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas? Que uno nos reunió a las yugas. Yo me he venido viviendo mil cosas. Pero yo adoro de Pocachaca. Y felicitaciones a todas esas madres que son de acá o de otros pueblos. Bienvenido a este cálido y hermoso pueblo de Pocachaca. Que es mi pueblo. Mis raíces son de aquí por parte de la mano. Así que va una invocación muy especial a esas madres que trabajan. La verdad que yo las admiro. Muchas veces salen con un desayuno así por la hora. Y la verdad es que tenemos que pensar en que poco a poco, menos más, tenemos un buen alcalde y un corazón muy grande. Él está tratando de ser todo de lo mejor. Y sus palabras me las llevo en el corazón porque ya es hora que nuestro Pocachaca llegue y se llena de buenas mujeres luchadoras. Tenemos que tener presente a nuestra Micaela Bastida, mujer ayabuchana. Que luchó y trabajó por el amor. Un cariñoso amor con abrazo grande para todas ustedes. Por eso la voz tan amplia, tan grande, sin descuidar a sus pequeños. Sé que se levantan muy temprano a veces para dejar el almuerzo y salir. Pero mi preocupación, como hija del pueblo, es los pequeños. Para que esos niños vayan creciendo, bueno, con alguien que los pueda ver. Hasta que la mamá venga de lo que tenga que trabajar, hacerse cargo de sus niños. Esa va a ser una voz. Yo estoy ahorita contenta porque dentro de nuestra institución he formado el coro. Que ya es hora que canten porque tenemos nuestra iglesia que es preciosa. Y estamos ahí al tanto con un buen profesor que viene todos los domingos. Así que pido un fuerte aplauso para todas las mamás con ese corazón fuerte, 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 fuerte. Gracias. Quiero brindar también entonces a todos ustedes este vino que ha traído la zarita para brindar. Y bueno, a todos ustedes que se merecen el mismo homenaje, el mismo honor. Por ello, por ustedes, madres, por ustedes, señoras. Salud. 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 el primer bello González. La amante alcalde de este hermoso distrito de Santa Cruz de Cocachacra. Señores elegidores, señor juez de paz, señora gobernadora, señora representante del Ministerio de la Mujer, representantes de la comunidad campesina de este gran pueblo, colegas maestros que me acompañan, dignas madres de familia que están a la vanguardia de ese desarrollo social, cultural. Realmente, para agradecer hondamente este acto celebratorio organizado por la municipalidad, donde da la oportunidad para que la mujer exprese lo que siente en esta gran sociedad. Conociendo esta trayectoria humana de tanta humillación de la mujer, pero una vez respaldado por ese don, la mujer salió adelante a gritar por el respeto de sus derechos, porque quiso demostrar en la sociedad que la mujer, no por ser el sexo débil, debe continuar y debe continuar limitaciones del caso. Las personas que me han decidido han mencionado que con gran aritmo, con gran valentía, han luchado para demostrar que este sexo es tan igual que el sexo masculino. Y juntos de la mano se tiene que luchar por este desarrollo. Gracias, colegas maestros, agradecemos justamente a nuestra autoridad de este distrito que nos da esta gran oportunidad. Gracias, madres, que con tantas limitaciones económicas y de trabajo nos acompañan a cada una de las maestras mujeres. y bueno, sin dejar de lado el trabajo de los maestros, pero las maestras mujeres están peines, están a primera hora recibiendo justamente a esos pequeños para demostrarles que nada es imposible en esta vida. Y todo se logra, todo se puede. Y esa mujer que tiene la capacidad de llegar al más fuerte, al más orgulloso, al más, de repente, intocable, llega esa mujer para pedir ayuda para juntos desarrollarnos. Gracias, señor Ebe, gracias, señor alcalde, que realmente nos da esta oportunidad para que aquí, mujeres campesinas, mujeres profesionales, todos juntos estamos en este momento para celebrar y decir ¡Viva la mujer! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la mujer Marocirana! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la mujer del mundo! ¡Viva! ¡Viva! hacemos el papel importante ante los esposos en este día, así como le digo el día internacional de la mujer, lo único que les deseo es que este día nos hacemos bien seamos posicionadas y valoradas ante la sociedad un día más, muchas gracias muchísimas gracias por esos aplausos decirles muchas felicidades a todas las mamás ya que yo no sé mamá pero vivo muy emocionada y contenta con mi madre y para ustedes todo el aprecio del mundo por ser el día internacional de la mujer muchísimas gracias así que no se preocupen acá todos ustedes tienen el derecho de opinar de hablar, de transmitir expresarse ya las mujeres como decíamos ya están igualitos que los hombres tenemos la misma fuerza moral para poder decir las cosas como son y acá nadie se mueve yo particularmente quisiera escuchar las opiniones de ustedes quisiera escuchar que piensan, que debemos hacer que está faltando o si estamos fallando en algo o si estamos fallando ¿saben por qué? tienen que decirlo porque si no no vamos a lograr realmente donde ustedes como pueblo piensan de Boca Chaca si bien es cierto yo he empezado que hemos comenzado a trabajar los temas básicos educación salud seguridad ciudadana medio ambiente eso es lo que hemos empezado a trabajar obviamente estamos recién dos años y algo más todavía falta la mitad del camino pero esa mitad del camino quisieramos complementarlo también con las sugerencias porque cada uno de ustedes tiene algún que decir así que yo les voy a dar después de un preámbulo ya de Tronita Pedrano la participación vecinal este ya les he dicho esta es una sociedad donde todos pensamos todos hablamos todos decimos acá la sociedad se forma en base a la participación y si no hablan entonces ¿qué estamos haciendo? si nadie habla entonces ¿el alcalde qué es? el rey el único que habla yo creo que eso no va a poder al menos al menos de acá yo quiero que todos opinen y recogeremos las opiniones para tratar de mejorar nuestra gestión porque creemos que no somos perfectos así que vayan preparando su temita las personas que quieran participar después compartiremos un almuerzo y luego a las mamás les invito para que también hagamos un partidito de volei y también sortearemos algunos saquitos de víveres que hemos adquirido algunos pequeños artefactos y por ahí unos polos que nos han hecho llegar algunos amigos hablo hablo de recuerdo que se lleve en esta pequeña actividad pero que sea miren la trascendencia no se da por lo que se regala la trascendencia se da por lo que se participa por lo que se activa por lo que se dice y por esa cámara de mí